Cuando todo parecía color de rosa Ilusiones que veía prosperar Se me fue la mujer que yo confiaba Y sin retorno a mi lado no volvió Se me fue la mujer que yo confiaba Y sin retorno a mi lado no volvió Esperándola pasé por mucho tiempo Solo y triste y sin tener ningún amor Se perdieron todas las ilusiones Y hasta pienso que se acabó el amor Se perdieron todas las ilusiones Y hasta pienso que se acabó el amor Hoy renuncio a lo que fue el pasado Yo quisiera no volver a recordar Buscaré una mujer que sea sincera Sin condiciones que me sepa comprender Buscaré una mujer que sea sincera Sin condiciones que me sepa comprender Que me cura con todas sus pasiones De un amor el que tanto yo esperé Para darle todo lo que merece A esa linda y hermosa mujer Para darle todo lo que merece A esa linda y hermosa mujer A esa linda y hermosa mujer A esa linda y hermosa mujer Mucha familia Raúl Genial